¿Qué es el Consejo Estatal? A Isabel y al resto de responsables de las unidades de producción. No quiero dejarme a nadie, pero aquí veo a la directora del CEDAEM, a la directora del Museo del Teatro. He visto hace un momento al director del Centro Dramático Nacional. Sé todos y todas bienvenidos a este pleno del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música. Lo primero que tengo que decir es que la sesión se va a desarrollar de modo distinto al que estaba previsto. Una convocatoria a última hora por parte del Senado, porque las mesas de las cámaras son autónomas y no respetan las agendas. Retiene al ministro en la Comisión de Cultura y Deportes del Senado, defendiendo o debatiendo sobre la ley del deporte. El ministro tenía previsto, naturalmente, hacer la intervención inicial, la apertura oficial y después de haber estado un rato con vosotras y con vosotros. No es posible y tiene la voluntad de en cualquier momento salir del Senado y venir para aquí, aunque sea solo para saludaros y agradeceros vuestra presencia. También quiero saludar de forma especial a las personas que están conectadas a través de Zoom o cualquiera de estos aparatos, que nos permiten la presencialidad virtual, que a algunos nos gusta más o menos, pero creo que es un instrumento que nos permite suplir las dificultades de presentar. Sed también todos los que estáis conectados, bienvenidos y bienvenidas. Y sin más, vamos a desarrollar el orden del día. Tenéis todos la documentación que os ha llegado. Y el primer punto del orden del día sería la aprobación del acta del pleno celebrado el 16 de diciembre de 2021. Que si no hay ningún inconveniente, la damos por aprobada. Quisiera decir que este pleno se produce en un momento, final de este año, en el cual los primeros meses, enero, febrero y marzo, fue directora general a Maya de Miguel y al final del mes de marzo me incorporé yo como director general. Quiero enviarle un saludo cordial y cariñoso a Maya, que es amiga, y creo que este saludo no es solo mío, sino de todas y todos vosotros. Fueron unos cuantos años de trabajar juntos y creo que eso siempre queda un pozo de buen rodito, si se puede hablar en estos términos, en una reunión tan formal en un ministerio. El punto tercero del orden del día es el informe sobre la renovación de vocalías del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música en el 2022 y comunicación al pleno de los siete nuevos vocales designados a propuesta de la INAEM que formarán parte del Consejo a partir del 2023. Para la primera parte de este punto le paso la palabra a José María Castillo que dará información de lo que ha ocurrido durante todo este año que ha habido un goteo de modificaciones por nombramientos, por ceses, por cambios en la representación en las elecciones de las distintas asociaciones y federaciones. Muchas gracias y buenos días a todos. Durante el año 2022 se han publicado en los distintos boletines oficiales del Estado los siguientes cambios en los vocales. Por parte de los representantes de las asociaciones se cesa a doña Nuria Sofía Fernández Herranz y se nombra en su lugar a don Mariano Pilar Sobejano como representante de la Asociación Española de Directores de Coro. Se cesa a don Carlos Morán Arostegui y se nombra en su lugar a don Juan Ignacio Herrero Fernández como representante de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. Se cesa a don Julio Escalada Muñoz y se nombra en su lugar a doña Ana Isabel Fernández Balbuena como representante de la Asociación de Autores de Teatro. Se cesa a don Francisco Javier Cuevas Carvaca y se nombra en su lugar a doña Valeria Cosí como representante de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza. Se cesa a doña Ana Isabel Fernández Balbuena y se nombra en su lugar a doña Nieves Rodríguez como representante de la Asociación de Autores de Teatro. Se cesa a don Adrián Marc Ailén Kitkat y se nombra en su lugar a don Miguel Ángel Sánchez Domínguez como representante de la Unión Fonográfica Independiente. Se cesa a doña Marta Sicha Bedaguer y se nombra en su lugar a don Tomás Ibáñez Fernández como representante de la Asociación de Profesionales de Artes de Calle Patea. Se cesa a don Josep Oriol Aguilar Vila y se nombra en su lugar a doña Isabel María Benavente Ferrara como representante de la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estatales de Ópera en España. También se han producido los siguientes cambios en los representantes de las Comunidades y Ciudades Autónomas. Se cesa a don José Ramón Palazón y se nombra en su lugar a don Manuel Cebrián en representación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Se cesa a don Raúl Fernández Sobrino y se nombra en su lugar a doña María del Mar Sancho Sanz en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y se cesa a doña Mar Sánchez Estrella y se nombra en su lugar a don Salomón Castiel Becasis en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y en los representantes del Estado se cambia al vocal de la Secretaría de Estado de Educación del Ministerio de Educación y Formación Profesional que lo ostentaba a doña María de los Dolores, López Sanz y se nombra en su lugar a doña Mónica Domínguez García. Estos son todos los cambios que se han producido a lo largo del año 2022. Muy bien, pues en la segunda parte de este punto tercero, deciros que según el artículo 8 del Real Decreto que regula el funcionamiento y la composición de este Consejo, se nombra directamente, el INAEM nombra directamente a 21 vocales que forman parte de este Consejo Estatal. De estos 21 vocales tienen un periodo tasado de presencia en este Consejo que es de tres años y como consecuencia de eso, cuando se cumplen esos tres años hay unas personas que cesan y otras que entran para cumplir el periodo de representación bueno, de representación en este caso no de aportación de personas que creemos que por su trayectoria, sus conocimientos pues pueden aportar y enriquecer el debate. Al cumplir ese periodo de tres años, a finales del año este 22 cesarán Maral Quequejían, Marta Oliveras, Javier Marín, Montserrat Faura, Antonio Ruz, María Paz Santa Cecilia y Ana María Giribet. Estas siete personas cesan a finales de este año y las personas que van a ocupar esos puestos van a ser, pues, en primer lugar, Caterina Larr. Caterina Larr es una bailarina y también coreógrafa belga que hace unos cuantos años que está instalada en España primero en Madrid como bailarina de la Compañía Nacional de Danza y después en el Instituto del Teatro de Barcelona como directora de un proyecto de joven compañía que se llama IT Danza. También se incorporará Rafaela Carrasco en sustitución de Antonio Ruz. Rafaela es una destacadísima figura del flamenco, reconocida coreógrafa y bailarina que en el 2002 creó su propia compañía y tiene una larguísima trayectoria en ese mundo. En el ámbito de la música tendremos ahí a Enrique Gámez. Enrique Gámez es musicólogo, fue durante muchos años director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada y actualmente está dirigiendo un espacio teatral en Granada, un espacio que depende de la Junta de Andalucía. También estará en este consejo Julio Bravo, que trabaja desde el año 85 en la redacción del diario ABC, donde ha desarrollado toda su carrera o casi toda su carrera profesional en el ámbito de la música, del teatro, de la danza. Julio es una persona que sabe bastante de todo y escribe siempre contento de todo. También estará Alicia Moreno Esper. Alicia es una mujer de teatro de toda la vida, fue directora del Festival de Otoño, fue consejera de Cultura en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y un largo etcétera como productora teatral en el mundo privado. También formarán parte del consejo Ignacio del Moral. Ignacio del Moral es un autor teatral y guionista de cine y televisión español. Imparte cursos y seminarios en diferentes asociaciones y universidades de España, México, Brasil y Chile. Y finalmente, proveniente del mundo del circo, Óscar Castaño, conocido por todos como Garbichu, que además Óscar se incorporará a la Comisión Ejecutiva. ¿Si hay alguna pregunta, alguna aclaración o alguna duda? No, ya le he aprobado el acta. Me dice el secretario que no he aprobado el acta. Yo creo que he dicho si se aprueba el acta. Ah, bueno, pues lo digo. Se aprueba el acta, si no hay nadie que tenga algo en contra. Volvemos al punto 3. Si sobre ese tema que hemos informado de forma colegiada el secretario general del INAEM y yo, pues seguimos en el orden del día. Bueno, hay alguien que también me lo recuerda por WhatsApp que no había aprobado el acta. Disculpad. Siempre hay gente que estáis ahí atentos, menos mal. El punto 4 del orden del día es una propuesta que tiene que ver con la modificación, una propuesta, una información, más que una propuesta, sobre la modificación del Real Decreto 497-2010 de 30 de abril, por el que se regulan los órganos de participación en el aislamiento del INAEM. Este Real Decreto, que modificará el Real Decreto 497, modifica algunas de las cuestiones inicialmente previstas en el Real Decreto. Y las cuestiones que modifican, en primer lugar, es que se va a abrir hasta 50 representantes propuestos por cada una de las asociaciones, federaciones y organizaciones de carácter profesional, sindical o de gestión de los sectores, lógicamente, de la música, el teatro, la danza y el circo. El porqué de esto es para intentar que las peticiones que hay, que son muchas, de incorporación al Consejo las podamos atender, puesto que la política que se ha seguido y que se va a seguir siguiendo en el INAEM es no cesar a nadie y ampliar el número de vocales para que así sea más rico y más plural el Consejo. Las otras modificaciones tienen que ver con la composición de la Comisión Ejecutiva. En la composición de la Comisión Ejecutiva no estaban presentes ni las comunidades autónomas ni los municipios a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Con esta modificación se considera, se adopta la decisión de que estén presentes y, en concreto, las comunidades autónomas estarán representadas por uno de los miembros que será el mismo o de la comunidad autónoma que tenga la vicepresidencia segunda de la Conferencia Sectorial de Cultura. Antes, en la reunión de la Comisión Ejecutiva han preguntado ¿y por qué la vicepresidencia segunda? ¿Quién está en la vicepresidencia primera? La presidencia es el ministro, la vicepresidencia primera le corresponde al secretario general del Ministerio de Cultura y Deportes. Y la última modificación en la que vamos a introducir en esta modificación es que estaba establecido que la la Comisión Ejecutiva se reunía con carácter ordinario con una cierta obligación tres veces al año. Eso a lo largo de los años de funcionamiento del Consejo Estatal se ha visto que no se ha podido cumplir y por razones de que la gente pues tiene las agendas complicadas y viajar es complicado entonces hemos pensado en poner que con carácter ordinario la Comisión Ejecutiva se reunirá dos veces al año lo cual no obsta para que la Comisión Ejecutiva de forma extraordinaria se pueda reunir cuantas veces se crea conveniente que se reúna la misma. Estos son los cambios que se van a introducir en esta reforma del Real Decreto. Si hay alguna pregunta alguna Pues parece que no. Seguimos con el punto sexto perdón no sí cinco cinco perdón el punto cinco que es el informe sobre las ayudas de convocatoria pública del INAEM del 2022 Música, Danza, Teatro y Circo para lo cual me complace hacer la palabra a Javier de Dios y a Antonio Garde que son los subdirectores como bien sabéis de Teatro y Circo y de Música y Danza. Buenos días en lo que respecta a la convocatoria de ayudas al Teatro y al Circo de este año la dotación total fue de 11.945.340 euros que se pueden desglosar en un disponible de 9.587.708 más lo que corresponde al programa 144A y a las ayudas bienales que darían como resultado como digo esa cifra inicial. Respecto a 2021 el porcentaje se incrementó en un 19,32% y en esta convocatoria de ayudas si miramos los dos subsectores Teatro y Circo al Teatro se ha destinado un porcentaje sobre el total del 80,69% del crédito y al Circo un 19,31% Para entender la proporcionalidad y para digamos interpretar correctamente estos datos habría que decir que hay que tener en cuenta el número de solicitudes de cada subsector presentado en la convocatoria en el caso del Circo ha sido del 18,41% esto quiere decir que al Circo se le ha destinado un porcentaje superior en un punto más o más de un punto respecto al número de solicitudes presentadas Si pasamos a desglosar el número total de solicitudes pues diríamos que se presentaron un total de 956 de esas 956 se han concedido 684 lo que supone un 71,86% se han denegado 128 un 13,39% y han sido excluidas 85 un 8,89% Desglosando como he hecho antes con el porcentaje global por teatro y por circo de teatro hemos tenido 780 solicitudes de estas han sido concedidas 542 es decir el 79,24% se han denegado 108 el 13,85 y se han excluido 76 el 14,52 en circo se han presentado 176 solicitudes de las que hemos concedido 142 el 20,76 se han denegado 20 el 11,36 y se han excluido 6 perdón 9 el 6,14 bueno la ayuda a medida de la convocatoria haciendo una 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 división en función del crédito y las solicitudes concedidas ha sido de 13.795 euros y por mi parte le paso la palabra a Antonio Garde hola buenos días a todos y a todas comentaros que la convocatoria de ayudas a la danza a la lírica y la música en 2022 ha tenido 980 solicitudes 30 más con respecto a 2021 es verdad que en música ha subido un poquito más ha tenido 56 solicitudes más que el año anterior y el número de solicitudes en danza ha bajado en 26 de este total hemos tenido 890 admitidas al proceso de las que 658 corresponden a proyectos de lírica y música y 232 a proyectos de danza en cuanto al número de ayudas concedidas comentaros que hemos concedido 510 frente a las 388 que se concedieron en 2021 esto supone 112 proyectos más de música apoyados y 10 proyectos de danza apoyados es decir en total hemos apoyado 122 proyectos más que en 2021 en cuanto al porcentaje de ayudas concedidas con respecto a las solicitadas deciros que hemos apoyado un 52% de los proyectos presentados esto significa que en música apoyamos prácticamente al 50% de los proyectos mientras que en danza estamos apoyando dos de cada tres proyectos es decir la intensidad de ayuda en danza es mayor y en cuanto al crédito comentaros que la principal novedad de la convocatoria de 2022 fue el incremento del crédito con respecto a 2021 hemos tenido un incremento del 52% del crédito que nos ha permitido pasar de 6.205.000 en 2021 a 9.424.000 euros en 2022 en cuanto a la división de cómo se ha repartido el crédito comentaros que a proyectos de música ha ido un total de 5.856.000 euros y a proyectos de danza 3.568.392 euros este crédito sensiblemente superior a 2021 nos permitió abrir una nueva modalidad de ayudas para las salas de música en directo para la actividad cultural de las salas con programación musical estable y el crédito total esos 3.219.000 euros ha ido repartido de la siguiente manera a las ayudas a salas de esta nueva modalidad han tenido un total de 36 perdón 86 ayudas que han supuesto 979.000 euros a proyectos de danza hemos destinado a pesar de que ha habido menos solicitudes 916.910 euros y el resto a proyectos de lírica y música es decir que además de abrir esta modalidad nueva nos ha permitido intensificar la ayuda y reforzar la ayuda a proyectos que estaban teniendo este papel vertebrador del sector y poco más os podría decir de la convocatoria salvo que tengáis alguna duda o necesidad de ampliación de datos lo que sí nos gustaría Javier y a mí es reconocer el trabajo de las subdirecciones a nadie se le escapa que ha sido un año intenso un año difícil es verdad que hemos tensionado la capacidad de los equipos hasta el extremo y aquellos que no han sufrido muy directamente las tensiones sí que han sido indirectamente perjudicados porque la verdad que el reparto del trabajo ha sido ha sido así que a todos nuestros a todos nuestros funcionarios y personal laboral de las subdirecciones no sólo a la de teatro y música y danza sino también a nuestros compañeros de la Secretaría General y del Económico que al final todo acaba ¿no? en un expediente de pago y es justo reconocer ahora el trabajo de todos ellos siempre hablamos en el en el Consejo Estatal de que el personal del Ministerio se caracteriza por un fuerte sentido de servicio público y también de identificación con los sectores estos dos elementos hacen que trabajan en el Ministerio aunque tenga sus carencias sea una cuestión vocacional y así lo queremos reconocer ahora muy bien pues gracias a todos no nos retiréis no nos retiramos no porque ahora abrimos un turno para preguntas cuestiones que vais a tener que contestar entonces quedaros aquí bueno si corresponde ahora pues si hay alguna cuestión que se quiera plantear sobre los resultados de la convocatoria del año todavía el año actual tenéis la palabra ¿hay algún micrófono? sí un segundo que que traen el micrófono está aquí Jesús Cimarro quería intervenir gracias no si simplemente era para nos vais a facilitar los datos ¿no? si nos los podéis mandar para tener este resumen sí los resúmenes de los datos para tener los datos concretos por supuesto por supuesto muy bien pues nada muchas gracias ¿alguna otra cuestión? pues muchas gracias copias ah bueno bueno os podéis preparar y a lo mejor os sale una gira está la red aquí está la red aquí y precisamente ahora le corresponde a Pachi Larrañaga hacer informar sobre el programa Platea de la temporada 22-23 y las previsiones para la temporada 23-24 Pachi cuando quieras perdón me permites para cerrar el turno este y pensando en el próximo ejercicio en estos momentos estamos trabajando las subdirecciones y todas en la convocatoria del próximo ejercicio cuando esté tengamos un borrador lo vamos a circular para que si queréis que hay alguna cosa a modificar que no encontráis en el redactado lo podáis hacer y aparte de eso podéis enviarnos cualquier sugerencia que tengáis que la miraremos de incorporar en la en el redactado de esa convocatoria que será el año próximo en el mes de febrero podremos perdón Pachi cuando quieras voy a intentar dar una ojeada muy rápida y a ver si resulta comprensible de cómo va el programa en este momento primero dos palabras sobre la edición ya cerrada del 21-22 que aunaba dos características ser la primera después de la pandemia y ser también la primera en la que el esquema de temporada se planteaba desde el comienzo respecto a la temporada esto respondía a una petición constante de los teatros que nos adecuáramos a la forma de programar y de entrada puede parecer que esto no va mucho más allá pero siempre repetimos que la influencia de platea es mucho más cualitativa que cuantitativa y en asunto tan aparentemente banal como este hay que subrayar que dada la diversidad de las capacidades de gestión de los teatros que forman parte del programa el que el programa sea ahora un programa de temporada está impulsando a muchos de ellos a los que se han incorporado más tardíamente a la gestión profesionalizada a empezar a pensar en términos de temporada como la generalidad del sector esto es como os digo una de las palancas fundamentales de platea que generaliza mentalidades de gestión comunes no es su menor mérito respecto a la pandemia esa fue la edición del inicio de la recuperación tímida porque todavía el primer trimestre estaba plagado de problemas relacionados con el virus pero inició la recuperación de lo que llamamos índice de autofinanciación que sabéis que damos mucho mucha la lata porque creemos que es un número que condensa en una única cifra muchas cosas condensa la capacidad de gestión del responsable que está al frente de ese teatro da muestra de su conocimiento de sus públicos refleja inmediatamente las acciones de creación de públicos que tienen resultado refleja lo adecuado de la política de precios y refleja sobre todo la afluencia de público que es en lo que ponemos el acento después de un bajón durante el año de la pandemia que quedó en un 16% esa edición llegó casi al 30% y veremos ahora qué ha pasado después ese año ejecutamos como suele ser habitual el 90% de nuestro presupuesto pero nos gusta recalcar que aunque ese presupuesto es de 5.100.000 los ingresos que eso generó las compañías por ese efecto multiplicador casi mágico de platea fue de algo más de 7 millones de euros 7 millones de euros extra añadidos a lo que hubieran sido los ingresos de las compañías sin platea porque como sabéis hacemos especial hincapié en comprobar que efectivamente esa programación se añade a la que los teatros tenían antes de su ingreso y ya tenemos dato cada año controlamos un parámetro más y este está controlado los teatros que participaron en platea en 2021-22 programaron entre todos el año anterior a entrar en platea cada uno unas 4.000 representaciones de artes escénicas y en la temporada 21-22 también entre todos 5.500 esto es 1.500 más la mitad de esas 1.500 son plateas son unas 750 y el resto responde a que la entrada en platea coincide muchas veces con un compromiso de esa administración por las artes escénicas que se traduce en un aumento de las representaciones por tanto como os decía platea supuso 7 millones de ingresos para las compañías artísticas en esa edición en cuanto a la edición en curso la 2022-23 tenemos un poco más el número de representaciones sube un poquito porque baja un poco la media del caché contratado que los veteranos recordarán que tuvo un disparo después de la pandemia estamos este año inicialmente hemos programado 801 representaciones en 168 teatros que suponen y yo creo que este es el dato que da más idea que aproximadamente el 40% de la población española tiene en su entidad local un teatro adherido al programa platea el 40% de la población española se vuelven a cumplir con creces los mínimos de programación que establecemos los cupos que se establecen de infantil de danza de circo la respuesta de los teatros es superior a la que se les exige y puedo adelantar que con un 30% de funciones ya liquidadas el índice de autofinanciación recupera los niveles anteriores a la pandemia de hecho recupera un nivel que nos había alcanzado desde 2017 estamos casi en el 35% de autofinanciación que es un poco el objetivo que platea se marcó en sus inicios para no aburriros más voy a comentaros ya muy brevemente las modificaciones que vamos a proponer para la edición siguiente realmente no son modificaciones de fondo lo que ocurre es que como cada vez tenemos un conocimiento más profundo de lo que ocurre cuando programamos estamos aquilatando los números y las condiciones para cumplir los objetivos que el plan se propuso desde sus inicios y en las modificaciones de este año se pueden agrupar en dos hay primero una serie de modificaciones que van a subir un poquito y ahora explico lo del poquito los requisitos de entrada y de permanencia para los teatros en el programa ¿por qué digo un poquito? porque venimos haciendo estos experimentos con gaseosa desde que el programa empezó y los parámetros que se modifican se modifican muy lentamente por poneros solo un ejemplo hasta ahora se ha pedido que un teatro que entre en platea haya programado en las dos temporadas anteriores un mínimo de diez representaciones profesionales por temporada a partir de ahora vamos a pedir doce y ver lo que ocurre evaluamos el año siguiente si la cosa va bien perseveramos si no modificamos como os digo modificaremos un poco esas condiciones de entrada también las condiciones de permanencia que se va a exigir por ejemplo un mínimo de un diez por ciento de autofinanciación que consideramos prácticamente testimonial para mantenerse en el programa y el segundo bloque que es un bloque de contratación va a haber también alguna modificación en ese sentido vamos a permitir que los espectáculos de menor envergadura en vez de obtener un máximo de diez contratos puedan obtener quince como una manera de apoyar a las producciones más modestas y de apoyar el talento vamos a seguir el catálogo como sabéis hace años que llevamos limitando el número de títulos creemos que estamos llegando ya a lo que va a ser el número definitivo de títulos este año va a ser de doscientos sesenta con eso hemos conseguido lo que era uno de los objetivos del programa que es que pertenecer al catálogo de platea no suponga un título honorífico sino una aportación real para las compañías en la edición que estamos en curso por primera vez ya han obtenido contrato los dos tercios de los espectáculos que están en catálogo ya han obtenido una media de cuatro contratos el año que viene vamos a reducir un poquito más esa cifra y esperamos mejorar esos índices de contratación y yo creo que con esto os he dicho ya lo fundamental para no aburrir a nadie y supongo que me dirá ahora el jefe que si alguien quiere preguntar puede hacerlo pues sí es lo que procede que si alguien tiene cuestiones a plantear en el tema de platea sería el momento este en el desarrollo de la sesión bueno pues parece que has convencido gracias a ti gracias gracias perdón no te he visto gracias 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 por 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 que nos plantean una vez más que es un programa que definitivamente lo movéis las personas que están que vienen en el sector de la FN de acá en la asociación de instituciones de artes esténicas al igual también de lo que han visto antes los compañeros a Luis y a Antonio desde las asociaciones valoramos muy positivamente los cambios de cara que hay en el consejo estatal este año queremos que condenar claro por el cuadro y por lo menos desde nuestra asociación queremos darles las gracias a las personas que trabajáis en el INAE igual que trabajamos en las asociaciones con un carácter totalmente vocacional sirvan mis palabras únicamente para daros las gracias desde este lado del auditorio muchas gracias y si me lo permitís si me lo permitís creo hablar en nombre de todos los que trabajamos en el INAEM en los distintos puestos creo que lo que nos mueve son dos cosas uno el cumplimiento de nuestra responsabilidad como servidores públicos y dos intentar pues colaborar poner nuestro granito de arena en que el sector que nos compete la música el teatro la danza el circo pues mejoren y estén cada vez más presentes en la vida cultural española por lo tanto gracias por el reconocimiento pero nos sentimos que tenemos que estamos haciendo lo que tenemos que hacer es nuestro deber no se ve 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 aquel que quería intervenir alguien Sara Saez te veo no se te ve pero se te oye pero no se te ve pero bueno sigue Sara vale vale de acuerdo no se ve pero el programa platea me importa que en las presentaciones escolares no contabilizan el costo general del mínimo que se le pide a los teatros y quería saber si se contemplan estas modificaciones del programa platea que esto sea posible es decir que una programación escolar entre en el cómputo de ese número de representaciones mínimas que se le pide a los teatros muchas gracias gracias Sara ahora te hemos visto la parte final de tu intervención no solamente te hemos oído sino que te hemos visto Apache ¿puedes contestar? si pues no entra en el cómputo pero no porque no nos apetezca o porque soplace el viento de determinada dirección sino porque lo que pretende ese cómputo precisamente es establecer la capacidad que esa entidad local tiene de gestionar una temporada estable de artes escénicas con público libre a taquilla esto es de alguna manera estamos evaluando nosotros tenemos una serie de entidades locales que nos piden la adhesión y medimos si en ese municipio se está dando una temporada estable de artes escénicas esto es fundamental porque Platea ha demostrado con creces que es una herramienta formidable para aquellos que ya tienen esa temporada pero ha demostrado también que no funciona en aquellos lugares donde tal cosa no existe por tanto no tiene mucho sentido computar una actividad que tiene que es esencialmente completamente distinta de lo que es una temporada estable con el cartel en la puerta y la taquilla abierta si por ejemplo vamos a poner la caricatura de una entidad local que tiene 30 funciones escolares al año y no tiene ninguna taquilla no tenemos manera de saber si una temporada para público libre va a tener alguna repercusión y no gusta además subrayar que aquí el mayor interés es el de las propias compañías a las que Platea tiene que garantizar que va a lugares donde va a haber un resultado de público y de taquilla que a otros donde eso es dudoso Muy bien pues gracias a ambos y seguimos si no hay ninguna palabra es que entre los focos y que la parte de atrás es un poco más oscura no os veo si levantáis la mano seguimos pasamos al punto séptimo del orden del día que en el que va a intervenir Jaime Guerra para informar sobre los fondos europeos Next Generation la convocatoria pública a las estructuras escénicas y musicales gestionadas por el INAEM la convocatoria pública de las infraestructuras escénicas y musicales gestionadas por las comunidades autónomas y el informe convocatoria de 2021 y previsiones en torno a la convocatoria del 2022 Jaime Hola buenos días a todos y a todas yo voy a intentar resumiros todas las líneas de trabajo que hay sobre fondos europeos en el INAEM este proceso mundo de los fondos europeos o proceloso mundo de los fondos europeos y voy en primer lugar a recordaros un poco cuál ha sido cuál es la estructura de trabajo y de gestión que desde el INAEM estamos haciendo con los fondos europeos desde desde el año 21 en las tres grandes líneas en torno a las que se ha articulado los proyectos para el INAEM han sido el refuerzo de la competitividad en las industrias culturales la dinamización de la cultura a lo largo del territorio como elemento de cohesión social y territorial y la digitalización y el impulso de los grandes servicios culturales en el ámbito de las inversiones relativas a ayudas hay dos grandes bloques una la línea de ayudas para la modernización de las estructuras de gestión artística en el ámbito de las artes esténicas y de la música que es de gestión directa del propio instituto con una dotación global de 31.200.000 euros con una convocatoria de 2021 que es la que está culminando ahora de 17.930.000 euros y una dotación para el año 2022 de 13.200.000 euros para su gestión en 2023 el hito que tenemos marcado por la Unión Europea para estas ayudas a las estructuras es de haber modernizado al menos 500 estructuras a finales de 2023 como sabéis nosotros tenemos ya una resolución provisional de esta de esta primera convocatoria de 2021 en la que hemos hecho una propuesta provisional de 507 infraestructuras perdón estructuras por tanto si ese número se confirma en la resolución definitiva habríamos cumplido el hito que nos marca la Unión Europea para los dos años o sea para las dos convocatorias recordaros que la resolución provisional se publicó en el BOE el pasado 1 de diciembre perdón en el BOE en la web el 1 de diciembre que el plazo de ejecución de los proyectos será está marcado hasta el 30 de marzo de 2023 que el plazo de emisión de justificantes de gasto hasta el 30 de abril del 23 y el plazo de emisión de justificantes de pago hasta el 30 de mayo de 2023 todos los proyectos que resulten beneficiarios y puedan justificar gastos entre el 27 de abril del 21 y el 30 de abril del 23 se podrán beneficiar de la convocatoria que hemos comunicado como provisional aquellos proyectos que no puedan cumplir con estos plazos y que deban solicitar por tanto ayuda lo pueden solicitar ayuda en la segunda convocatoria que en breve se publicará el plazo esto es necesario que os lo recuerde aunque creo que lo hemos mandado por el canal consejo el plazo de presentación de alegaciones a la resolución provisional está abierto hasta el 19 de diciembre y el plazo de presentación de la documentación hasta el 27 de diciembre se trata de plazos que discurren en paralelo y que por tanto no hay que esperar a que se consideren las alegaciones presentadas para aportar la documentación en cuanto a la reformulación de proyectos siempre que no se trate de cambios sustanciales que lleven a considerar que se trata de un proyecto distinto al inicialmente presentado no se no se suele aplicar reducción proporcional del importe concedido y su solicitud deberá realizarse antes de la fase de justificación os quería enseñar ahora brevemente un poco cómo ha sido el resultado de la presentación de las ayudas de estructura cómo ha quedado el planteamiento se presentaron se han valorado 1.248 proyectos de ellos se han denegado 717 hay una propuesta provisional de 507 como he comentado antes y una reserva prevista de 24 proyectos de ayudas a estructuras del año 21 esto es una distribución que hemos hecho por comunidad autónoma de las propuestas de las 507 proyectos que se han considerado para ayuda digamos corresponde un poco la línea general de las ayudas normales que se presentan a Linaen o sea Madrid y Cataluña aparecen como las mayores y luego hay una cierta proporcionalidad en relación a Andalucía País Vasco etcétera y en las reservas también os hemos incluido incluido ahí cómo quedarían por sectores música y danza de las propuestas son 160 de teatro y circo 176 de gestión cultural en general 32 y luego digamos la miscelánea de empresas multidisciplinares exhibidoras y en algún caso distribuidoras que se han considerado 139 en provisional y ahí salen los 507 del presupuesto del proyecto bueno pues digamos que la línea más mayor se mueve entre 15.000 y 50.000 euros que es el mayor número en 50.000 y 100.000 sigue la proporcionalidad y de ahí veréis un poco cómo se va distribuyendo el presupuesto presentado tipo de organizaciones pues entidades de sector público 35 la mayoría lógicamente son entidades privadas con ánimo de lucro luego están las sociedades limitadas 226 entidades privadas sin ánimo de lucro 140 y ahí un poco la proporción en relación a lo que se ha presentado y lo que se ha valorado de los 507 valorados esto os lo pasaremos en su momento lo voy pasando rápido de cifras de negocio también hemos hecho una distribución así como de número de empleados de los proyectos que tienen cuáles son su estructura y de comunidad autónoma esto es la distribución de cómo se han se han distribuido los créditos cómo está la propuesta provisional de adjudicaciones o sea Cataluña y Madrid son las digamos los que más reciben en este caso está Andalucía está el País Vasco está Galicia en general digamos que se mantiene más o menos la misma estructura de proporciones en relación a otras ayudas que se dan y esto es reiterar de nuevo el tema del fin de plazo de presentación de alegaciones 19 de diciembre y el 27 para la presentación de la documentación eso en relación a la propuesta las ayudas de estructuras respecto a las ayudas de las infraestructuras cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas recordaros que se han hecho dos transferencias una en el 21 y otra en el año 22 a las comunidades autónomas para la convocatoria pública de las ayudas en 2021 el INAE transfirió 22 millones de euros a las comunidades autónomas y en el 22 se transfirieron 16 millones por tanto el total transferido para estas convocatorias es de 38 millones de euros el pasado 30 de noviembre en la comisión sectorial de asuntos culturales se trató el tema de la modificación de los documentos rectores de distribución territorial de los fondos europeos y en lo que respecta al INAE con el fin de eliminar el indicador intermedio de conseguir 100 infraestructuras en el cuarto trimestre de 2022 esto se ha quitado por tanto digamos que la presión que había para conseguir los hitos intermedios que eran marcados internamente por el propio ministerio pero no por Bruselas esto lo hemos variado por tanto en la conferencia sectorial que se va a celebrar previsiblemente entre el 15 y el 22 de diciembre dentro de poquito se va a aprobar este nuevo documento rector que facilita a las comunidades autónomas digamos esos corsés en relación a cumplir hitos internos del ministerio en el año 22 finales del 22 todo por tanto queda a finales del 23 sí que quiero hacer aquí mención a una serie de advertencias sobre las obligaciones ineludibles que tienen las comunidades autónomas de reportar al ministerio de cultura la situación de cómo han tramitado los fondos y cómo están las convocatorias las comunidades deben enviar al menos trimestralmente información sobre el estado de tramitación de los expedientes la ejecución el cumplimiento de hitos y los objetivos y estamos teniendo serios problemas para recibir estas informaciones en tiempo y forma no las recibimos adecuadamente deciros que con fecha de 3 de noviembre de este año desde el INAE se remitió formulario a todas las comunidades autónomas con el fin de hacer una recopilación de información de seguimiento con carácter ordinario y a este formulario todavía no disponemos de la contestación ni de la comunidad de Canarias ni la comunidad valenciana y tampoco de la ciudad autónoma de Melilla en algunos casos la información que nos ha llegado tiene deficiencias y sobre todo con la comunicación obligatoria al ministerio de los códigos de redir 3 de la entidad ejecutora y del órgano gestor de la comunidad autónoma que gestiona los fondos así como los mecanismos de verificación puestos en marcha para asegurar el cumplimiento del DNSH que es el no daño al medio ambiente que es algo que nos obliga Bruselas y que por tanto nosotros tenemos la obligación de reportar a Bruselas pero que las comunidades tienen la obligación de reportarlos a nosotros a finales de diciembre remitiremos de nuevo un nuevo formulario para actualizar la información también deciros que también comunicamos a las comunidades autónomas el 18 de noviembre una solicitud para que se subiese la información a la plataforma COFI del Ministerio de Hacienda con toda la información sobre los subproyectos de las ayudas europeas las comunidades que ya lo han hecho en estos momentos son Ceuta Canarias Cantabria Cataluña País Vasco Asturias y Navarra todavía no disponemos de información de la comunidad valenciana y el resto de comunidades está en proceso y hay que recordarles que han de seguir avanzando en este proceso de volcado de la información e informar en todo caso si tienen dificultades de las incidencias que tengan que nosotros siempre podemos asesorarles en algún caso Desde la Secretaría de Fondos Europeos se está planificando llevar a cabo una formación sobre PRTR dirigido también a las entidades locales Esto es consecuencia de que Bruselas finalmente nos ha indicado que las entidades locales beneficiarias de ayudas que sean convocadas por las comunidades autónomas también tienen la obligación de reportar como es el resultado de sus ayudas recibidas Por tanto todo lo que en un principio estaba vinculado solo a las comunidades autónomas va a implicar también a las entidades locales que reciban las ayudas Entonces esta formación se planteará en su momento lo hará lo hará la subsecretaría a través de los mecanismos de la conferencia y eso en todo caso va a ser necesario atender a esa formación para reportar la información Como conclusión del tema de las ayudas que gestionan las comunidades autónomas insistir en que hay que atender las peticiones de información y decir y advertir que los incumplimientos de la ejecución de las actuaciones y el suministro de la información pueden dar lugar a un incumplimiento de los objetivos asignados y en consecuencia a la devolución de las cantidades percibidas Eso es un poco la información que os tengo que trasladar sobre eso Ahora os traslado brevemente otros de los programas que estamos gestionando desde el INAEN con fondos europeos concretamente la gestión de circuitos estatales de difusión interritorial de las artes escénicas y de la música para deciros que el INAEN ha articulado este proyecto mediante la firma de convenios específicos con entidades privadas de ámbito estatal y el gasto ejecutado en 2021 y 2022 ha sido de 3.131.000 euros y se han creado a través de este mecanismo de convenios cuatro circuitos estatales plurianuales a través de siete convenios Estos circuitos conocidos ya son el circuito estatal Circo Escena el circuito estatal de artes escénicas para audiencias escolares audaces el circuito de creación escénica contemporánea para público adulto y familiar y el circuito de músicas actuales cultura en sala traslado ahora información sobre el programa de internacionalización del INAEN a través de fondos europeos deciros que el gasto ejecutado en 2022 en fondos europeos para internacionalización ha sido de dos millones cuatrocientos mil euros y deciros también que hemos cumplido el hito previsto por Bruselas teníamos un mínimo de seis convenios por realizar y finalmente hemos conseguido firmar siete los convenios firmados son con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con el Teatro Julio Mayor Santo Domingo de Bogotá con la Universidad de Guadalajara en México con el Festival Teatro a Mil en Chile el Instituto Cervantes con FAETEDA y con la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública sobre el programa de formación que tenía asignado fondos europeos en el INAEN comentaros que nosotros ya hemos ejecutado todos los fondos previstos por Bruselas que se nos otorgaron en el INAEN por tanto ya hemos cumplido el hito que teníamos previsto y lo hemos hecho directamente en el año 21 el 22 ya no ha sido necesario porque ya habíamos cumplido el hito de formar a 1.200 profesionales para en dos años lo hicimos ya en el año 21 a través del Centro de Tecnología del Espectáculo y por último ya para terminar hacer una pequeña referencia al último de los programas de fondos europeos que tenemos que tenemos en el INAEN que es el de digitalización general pero ya interno del propio organismo dedicado a la catalogación de documentación recursos bienes y estructuras del INAEN la inversión total que se está prevista en 21 22 y 23 es de 11 millones de euros ejecutados a través de convenios con instituciones con licitaciones adjudicaciones y encomiendas de gestión a empresas públicas como Segipsa y a la fábrica nacional de moneda y timbre con estos fondos estamos haciendo desarrollos informáticos herramientas de gestión integral de ingresos y contabilidad en el propio organismo en el INAEN y además se han licitado diversas contrataciones para equipamiento digital en las unidades artísticas del INAEN pues esto es todo Muchas gracias Jaime corresponde ahora como los anteriores puntos pues el turno de preguntas comentarios que podáis querer hacer en este apartado complejo Ibarrio Pinto ¿Quién pide la palabra? Patricia Sí, hola yo quería bueno es una pregunta que no sé si tenéis datos pero en qué consiste el reporting del DNSH de las comunidades autónomas en materia de medio ambiente ¿Cómo? Pues es el son certificados que tienen que dar de que no se que con las inversiones que están realizando no se daña al medio ambiente es un mecanismo técnico que está en un reglamento que nos han trasladado que las comunidades autónomas conocen perfectamente y que está fundamentado en cómo se tratan los residuos cómo se qué tipo de inversiones se hacen en las infraestructuras que se van a modernizar etcétera pero es un documento muy prolijo ¿Y podríamos tener información de qué es lo que se reporta? Sí pero vamos es un documento que es muy técnico pero si lo pudiésemos para conocer un poco qué métricas se están utilizando gracias os lo podemos pasar ¿Alguna otra cuestión? Pues parece que no Jaime gracias Bueno corresponde ahora al informe que he preparado para dar cuenta de lo que ha sido la gestión del INAEM en este año 2022 y algunas líneas de trabajo para para desarrollar el próximo ejercicio el próximo año 2023 Empezaré pidiendo excusas porque seguramente va a ser más largo de lo que sería aconsejable pero el dilema era hacerlo más corto y dejar muchas cosas en el tintero o en la papelera o extenderme un poco y tratar de hacer un recorrido por toda toda la dimensión todos los aspectos que conciernen a esta casa que como conocéis bien es amplia grande compleja diversa no sé qué adjetivos se me ocurren más Empiezo por el balance del año 22 y en concreto en primer lugar me referiré a la actividad de fomento del INAEM sobre la actividad de fomento del INAEM os informo que al finalizar este año se habrán otorgado casi 105 millones de euros al sector escénico musical por parte del INAEM esta cifra incluye la convocatoria anual las convocatorias anuales de subvenciones las ayudas nominativas y las transferencias que se han realizado a instituciones y proyectos culturales a lo largo y ancho de los territorios de nuestro país de España también se incluyen en esta cifra los créditos gestionados en el 2022 de fondos europeos de los que acaba de informar Jaime y en concreto de los 17,9 millones de euros que corresponden a las ayudas estructuras escénicas y musicales convocadas en diciembre del 21 que han estado gestionadas por el INAEM en el 22 y los 22 millones de euros correspondientes a las comunidades autónomas y ciudades autónomas de Ceuta y Mililla y el crédito transferido del 21 para que se convocasen las ayudas a infraestructuras escénicas y musicales quiero en este punto dejar constancia y agradecer ya lo ha hecho antes Antonio la estrecha colaboración que estamos manteniendo con las comunidades autónomas para tratar de agilizar y de sortear las dificultades muchas dificultades que conllevan estas convocatorias y resolver la compleja tramitación de estos fondos europeos ya que como bien sabéis porque muchos y muchas de vosotros habéis participáis en las solicitudes son convocatorias que han requerido una constante comunicación para resolver dudas que el día a día ha suscitado con objeto de cumplir con la normativa europea en todo caso a pesar de los retrasos de los que hay que excusarse es decir hemos hecho todo lo que hemos podido pero somos conscientes de que vamos con retraso creo que está justificado el porqué la novedad de este tipo de ayudas la dificultad técnica y en muchos casos pues los recursos humanos disponibles por las subdirecciones que han tramitado esto también quiero más allá de algunas dificultades que ha puesto de manifiesto Jaime pues la buena relación la buena colaboración que hay con las comunidades autónomas y creo que esta dimensión de que los fondos europeos una parte importante de ellas lo gestionan las comunidades autónomas más allá de las dificultades técnicas que pueden haber creo que es una decisión buena y que hay que continuar con ella el Estado español es un Estado compuesto y hay que estar ahí en ese punto por otra parte en el 2022 el INAEM ya realizó la segunda transferencia de otros 16 millones de euros a las comunidades autónomas como ha informado Jaime para financiar la segunda y última fase de las ayudas europeas a las infraestructuras escénicas y musicales que se sumará a la convocatoria que antes de final de este año se hará para las estructuras que se gestionarán en el 23 por un importe que supera los 13 millones en concreto 13 millones 276 105 con 20 euros por tanto y como resumen de este apartado podemos decir que el Ministerio de Cultura a través del INAEM a lo largo de este año 22 ha movilizado recursos para ayudas directas o a través de las comunidades autónomas para el sector escénico y música de español por un total de 134 millones de euros una cifra inédita en el histórico de este organismo en relación con los fondos europeos y en concreto sobre la internacionalización y los nuevos circuitos también de ello se ha referido Jaime pero aparte de las ayudas directas por convocatoria a las que me he referido hace un momento hay otros capítulos de fomento que están vinculados a los fondos del plan de recuperación transformación y resiliencia que ha gestionado el instituto quiero destacar especialmente la intensa labor de gestión realizada en el 2022 para fomentar la internacionalización de las producciones escénicas y musicales españolas en colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto internacionales como españolas al final al finalizar este año dentro de pocas semanas habremos culminado la gestión de estos fondos destinados al fomento de la internacionalización una palabra que se me resiste de nuestros artistas suscribiendo siete convenios de colaboración por un importe de 2,5 millones de euros cuatro de ellos con diferentes instituciones públicas de Colombia México Argentina y Chile que permitirá a su conjunto exhibir 21 espectáculos y conciertos con más de 70 funciones en ciudades como Bogotá Guadalajara en México Buenos Aires y Santiago de Chile aparte de las extensiones de giras que pueden facilitar estos acuerdos a otras ciudades distintas a las que he citado también hemos suscrito un convenio de colaboración con el Instituto Cervantes para reforzar la programación escénica y musical en numerosos centros de Cervantes en todo el mundo a lo largo del año 2023 y por último dos acuerdos de las llamadas técnicamente misiones inversas de internacionalización con la red española de teatros y auditorios y circuitos de titular de la República y con FAETEDA con el fin de facilitar la presencia en España de gestores culturales de Argentina y de varios países del arco mediterráneo en torno a la celebración de la feria estatal Mercartes en noviembre de 2023 al programa de internacionalización se suma también la puesta en marcha de cuatro circuitos territoriales con financiación europea de ellos también ha hablado Jaime Circo a Escena en colaboración con la red de teatros el circuito Audaces para audiencias escolares con ASITEJ y TVO el circuito de creaciones escénicas contemporáneas con la coordinadora de las salas alternativas y por último el circuito de músicas actuales en colaboración con la coordinadora de salas de música en directo el presupuesto del 23 que tendrá el INAEM si finalmente como parece ser que sea así se aprueba el presupuesto que está en estos momentos como sabéis en el Senado el apoyo al sector de las artes escénicas y la música ha sido uno de los objetivos prioritarios como hemos podido observar en este año que estamos concluyendo sección reflejado en este aumento postfrustario de la convocatoria de ayudas de este año que estamos concluyendo tal como han expuesto los subdirectores de las áreas de música teatro danza y circo el total el organismo ha distribuido ha transferido 19 millones de euros 19.005 695 con 43 exactamente a diferentes entidades de teatro circo música y danza y también del sector asociativo que está vinculado a los sectores que son los que nosotros gestionamos para el año 2023 si se aprueba el presupuesto el presupuesto de fomento al sector va a mantener las mismas cifras aunque se harán algunos retoques en la distribución entre ayudas directas transferencias y la convocatoria pública anual estamos en estos momentos como ya he comentado ultimando la redacción de las nuevas convocatorias de ayudas para el año 2023 y en breve podremos enviaros como ya os he dicho los borradores para que podáis leerlos con la interacción y si lo consideráis aportar sugerencias con objeto de cerrar su redacción lo antes posible y así poder publicarlas lo más pronto posible en las primeras semanas del 2023 en este sentido también aparte de que os enviemos estas propuestas si tenéis antes alguna idea propuesta sugerencia nos la hacéis legar a través de los mecanismos habituales y trataremos de dar respuesta positiva a las aspiraciones que tenéis los representantes del sector en platea el programa que os ha contado Pachi es evidente que se han recuperado ya los niveles de actividad anteriores a la pandemia y que todo apunta a que podrán superarse para esta nueva edición esperamos poder mantener o quizá aumentar el presupuesto destinado por el INAEMA platea en su convocatoria 23-24 pero eso dependerá de las necesidades que vayamos detectando durante el ejercicio y de la capacidad de gestión que pueda asumir su oficina de producción en todo caso estamos muy pendientes de la actividad de este programa que consideramos estratégico para mejorar la movilidad de nuestras artistas por España sobre todo en las entidades locales en ellas en las que son sobre todo vamos a prestar estamos prestando atención a las poblaciones de población de población pequeña para ello estamos siendo fundamental la colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias y del propio sector escénico para poder seguir mejorando y aumentar e incrementar la presencia de las artes escénicas en nuestros teatros municipales la mayoría de ellos estas mejoras para el 23 está el aumento de apoyo a los artistas y entidades insulares con el objeto de facilitar aún más la movilidad al igual que lo haremos con la convocatoria pública de ayudas en el próximo año pasando del 15% al 25% de ayuda también reanudaremos la organización de actividades formativas para gestores de teatros públicos de platea ubicados en localidades de baja población después del éxito que obtuvimos en la primera convocatoria que se hizo en las Navas del Marqués quiero referirme porque creo que es nuestra obligación aunque sea brevemente a la a las a la gestión que se hace de las unidades artísticas y de producción del INAEM la que se ha hecho en el 22 en estas unidades que gestiona el INAEM o que están dentro del INAEM para el próximo año 2023 os anuncio que dispondrán de un ligero aumento presupuestario para poder mejor desarrollar su actividad e intensificar sus giras nacionales e internacionales después de la congelación y en algún caso de la disminución de las aportaciones a estas unidades en el ejercicio actual pensábamos que era el momento de recuperar las inversiones en esas unidades como digo pensadas de manera especial en la realización de giras por todo el territorio nacional y también de forma interesante por el resto del mundo comienzo ya en concreto a hablaros de la orquesta y coro nacionales de España que sigue afianzando las líneas programáticas sobre las que se sustenta su proyecto artístico podemos decir que la OVNE se encuentra en estos momentos en un gran momento artístico reconocido por todos y eso se refleja en la fidelidad del público que acude a su sede en el auditorio recuperando en estos momentos las cifras de prepandemia o en las exitosas giras que realiza en las distintas ciudades del territorio nacional en el 2022 la OVNE ha cumplido ampliamente sus objetivos en el ámbito de la creación la recuperación patrimonial la creación de comunidad o la promoción de jóvenes artistas a través de conciertos grabaciones festivales giras su actividad inclusiva y las acciones de creación de audiencias esto se ha materializado en un total de 117 actuaciones sinfónico o sinfónico corales y de cámara que han llegado a unas 137.000 espectadores en su interés por incrementar su movilidad la orquesta y coro ha actuado en seis localidades distintas a la ciudad de Madrid con un total de ocho conciertos un número inédito en la última década y que está previsto incrementar en las temporadas futuras en el ámbito de la programación hay que destacar la creciente presencia de directoras compositoras en los ciclos de la ONE con hasta tres encargos y estrenos de autoras españolas en la temporada de bono asimismo el sello discográfico ONE ha puesto en el mercado dos nuevas ediciones centradas en el patrimonio y la nueva creación disponibles además en formato físico tradicional y en todas las plataformas digitales internacionales por último en relación a la orquesta y coro nacionales deciros también que el año 23 vamos a intentar recuperar las giras internacionales y en estos momentos podemos anunciar que ya tenemos unas actuaciones contratadas para que la orquesta esté en el Teatro Julio Mayor de Bogotá en Colombia en cuanto a la joven orquesta nacional de España la Jonde sigue con su actividad artística y pedagógica con el proceso de modernización de su gestión en este año 22 la Jonde recibió un total de 953 solicitudes 953 solicitudes para jóvenes que querían ingresar en la orquesta es una cifra respetable y por lo que me cuentan los responsables no para de crecer el nivel musical de estos jóvenes que se presentan a las audiciones de la orquesta lo cual es una muy buena noticia para el presente y para el futuro de nuestra música la Jonde invitó en el 222 a directores solistas y profesores de prestigio internacional y la actividad artística se centró en cuatro encuentros sabéis cuál es el sistema de trabajo de la orquesta que la orquesta no es una orquesta permanente sino que funciona por encuentros entre los meses de enero y octubre tres de ellos sinfónicos y uno de música contemporánea en ellos participaron un total de 183 músicos que habían superado esas pruebas de selección con una edad media de 23 años procedentes de las 17 comunidades autónomas y de 5 países europeos Bélgica Francia Italia Portugal y Rumanía ha aportado jóvenes a la Jonde la Jonde ofreció un total de 11 conciertos y se ha programado 35 obras ocho de ellas de estreno paralelamente se continuó con el proceso de internalización a través de la actividad de intercambio en proyectos internacionales con el programa Ibero Orquestas Juveniles y la Federación Europea de Orquestas Nacionales Juveniles y la Organización MiDinea de Apoyo a la Integración Profesional de Joves Músicos del Área Mediterránea Por último quiero llamar vuestra atención hacia una efeméride la Jonde celebrará este año 2023 el año próximo 40 años intentaremos celebrarlo juntos porque durante estos 40 años de vida de la Jonde ya tenemos la realidad de lo que ellos mismos se llaman Ex-Jondes que están por ahí tocando en grupos de cámara en orquestas dando cumplimiento al objetivo por el cual se creó la Jonde que era para eso ¿no? El Centro Nacional de Difusión Musical tiene como objetivo como sabéis el apoyo a los intérpretes y creadores españoles y ensanchar para ensanchar y difundir el patrimonio musical español y vertebrar el territorio con la celebración de actividades por toda la geografía española en el año 22 el centro mantuvo ese compromiso con la creación y el patrimonio musical español a través de una programación en la que se recuperaron algunos espectáculos cancelados en la temporada 2021 se celebraron un total de 229 actividades entre conciertos y proyectos pedagógicos en 30 ciudades españolas y en el extranjero además se estrenaron 49 nuevas composiciones 21 por encargo del centro de las cuales más de la mitad fueron a compositoras y se recuperaron 46 partituras que pertenecen al patrimonio musical español además se recuperaron en su formato original exitosas propuestas que habían desaparecido por razones del COVID como es el popular ciclo Back Bermud y la presencia internacional en prestigiosos espacios como el Festival Alemán de Potsdam el Auditorio Nacional de Música además de dar cabida a la programación de las unidades de música del INAEM las tres a las que me he referido anteriormente tiene este recinto como sede ha retomado su habitual actividad anterior al periodo de pandemia acogiendo en los ciclos habituales de programación privados e institucionales hay que recordar en este punto que el Auditorio Nacional es el único espacio preparado en la ciudad de Madrid para dar cabida a este tipo de programaciones y eso le crea al Auditorio muchas tensiones al intentar dar respuesta positiva a las numerosas demandas que el sector privado e institucional le plantea en total se han celebrado más de 400 conciertos superando en más de un 20% las cifras del año anterior y se ha consolidado la vuelta definitiva a la programación de las grandes orquestas y figuras internacionales de la música clásica que en la etapa del COVID tuvieron dificultades para poder viajar y desde fuera de nuestras fronteras y por tanto esa programación se vio reducida de una forma importante el teatro de la zarzuela nuestro teatro nacional dedicado a recuperar y preservar y difundir el patrimonio lírico español en especial la zarzuela como sabéis continúa consolidando su programación y la conexión con el público con más de 100.000 espectadores en el 22 y una ocupación media cercana al 87% entre sus éxitos caben destacar la recuperación de dos grandes obras de nuestro patrimonio musical como son Tabaré de Tomás Bertón la Celestina de Cedric Prederell así como el estreno absoluto de una obra de zarzuela de nueva creación policías y ladrones de Tomás Marco que como consecuencia de la COVID fue aplazada si la memoria no me traiciona en dos ocasiones también el teatro ha programado numerosas conciertos y actividades que se han desarrollado en el mismo así como el prestigioso ciclo de elite que produce conjuntamente con el centro de difusión musical o sus actividades educativas y de difusión entre jóvenes entre ellas destaca el proyecto zarza que me imagino que muchas y muchos de vosotros conocéis que mantiene este proyecto su compromiso con los jóvenes permitiendo descubrir un género que nos pertenece a todos y a todas y que hay que poner cerca de los jóvenes quiero destacar hoy aquí que el teatro de la zarzuela ha estado presente también en otras ciudades españolas a pesar de la dificultad que tiene para girar por la complejidad de sus producciones escénicas algunas de sus producciones han podido verse en escenarios como el Palau de las Arts en Valencia el Teatro Cuampo Amor en Oviedo el Teatro Palacio Valdés en Avilés o el Palacio de Festivales en Cantabria en Santander para terminar sobre la zarzuela os informo que las próximas semanas se procederá a convocar el concurso para renovar la dirección artística del Teatro de la Zarzuela ya que su actual director Daniel Bianco ha manifestado su deseo de dejar la dirección de ese teatro cosa que lamentamos profundamente pero respetamos como no puede ser de otra manera porque su periodo de dirección de ocho años termina ya esperamos poder hacer la convocatoria de este de este concurso los primeros la primera quincena o los primeros 20 días de enero por lo que respecta a las unidades de teatro el Centro Dramático Nacional continúa esta temporada con su programación en las cinco salas en sus dos sedes el Teatro María Guerrero y el Teatro María Inclán con la dramaturgia contemporánea como eje principal y con los objetivos de conseguir la presencia en sus actividades en toda España así como favorecer la interna negociación del Teatro Español además aparte de sus actividades transversales se suma a la recuperación de público que se está produciendo sobre todo de espectadores jóvenes por medio de programas como los pases dramáticos implementados por primera vez en la actual temporada el compromiso social del Centro Dramático se ha reforzado a través de colaboraciones con las más variadas instituciones y organizaciones así como su programa Nuevos Dramáticos que coloca en el centro del hecho creativo a niñas y niños entre ocho y once años de los colegios públicos próximos a sus sedes y salas de ensayo finalmente hay que destacar la labor editorial del Centro Dramático con las publicaciones de los textos producidos las ediciones de piezas creadas en las residencias dramáticas la revista semestral dramática y la colección dedicada a los oficios teatrales respecto a las cifras de este año 2022 el Centro Dramático habrá acogido un total de 32 producciones coproducciones o compañías invitadas con un total de 558 funciones en sus dos sedes ha girado con dos producciones propias con un total de 18 funciones en 10 ciudades diferentes 10 coproducciones en gira por 15 comunidades autónomas y una salida al extranjero 68 actividades paralelas 31 funciones accesibles 7 colaboraciones de carácter social de igual forma la compañía nacional de teatro clásico ha mantenido su actividad que se concreta en un total de 342 funciones en 2022 266 de ellas en la sala y 76 en gira uno de los grandes hitos de este año es la coproducción de la vida sueño que se va a estrenar dentro de pocos días dirigida como bien sabéis por Declan Donelan la primera vez que este reconocido director trabaja con actores de habla castellana y con su estreno ya se hizo en Sevilla me refiero cuando me refiero al próximo estreno es el que será en la sede oficial de la compañía la próxima semana el espectáculo ha recorrido ya numerosas ciudades en nuestra geografía y llega este jueves como ya he dicho al teatro de la comedia para después emprender una ambiciosa gira también internacional la compañía nacional de teatro clásico además de su presencia habitual en el festival de Almagro en el que rindió también homenaje a Adolfo Marsillac realizó por primera vez una coproducción con el festival GLEG de Barcelona estrenando el burlador de Sevilla obra atribuida a Tirso de Molina en 2022 la compañía nacional de teatro clásico ha seleccionado un total de 960 de entre perdón un total de 960 candidatos a las 12 personas que aforman la recién renacida promoción de la joven compañía nacional de teatro clásico su proceso de formación con docentes de reconocido prestigio culminará con la producción de la discreta enamorada de López de Vega en colaboración con el teatro Sojo Cachaban de Málaga y el teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria el estreno está previsto en Málaga en abril del año próximo en lo que se refiere a danza pero deciros que la compañía nacional de danza ha incorporado al repertorio nuevas producciones para presentar una compañía versátil de gran talento y calidad artística que invite al público a un recorrido estilístico amplio la compañía ha presentado ocho nuevas producciones siete reposiciones y ha realizado en 2022 un total de 60 funciones en gira por el territorio nacional e internacional con más de 47.000 espectadores que hemos contabilizado que han participado en estas giras la actividad se ha realizado a parte de en España en otros cinco países Suiza Estados Unidos Alemania Cuba y Francia asimismo la compañía mantiene su actividad formativa con los talleres coreográficos que han permitido la realización de seis proyectos de creación de coreografía de bailarines de la propia compañía El programa educativo de la compañía persigue captar a los públicos promover la profesionalización y fomentar la diversidad igualdad e inclusión con diversas actividades como talleres visitas a conservatorios y escuelas de danza talleres ensayos en gira y otras justifican esta labor de inclusión y de llegar a todos los puntos posibles en el mundo de la danza La otra compañía de danza el Ballet Nacional de España ha sido el objetivo principal de esta compañía ha sido la recuperación de todas aquellas giras nacionales que habían quedado pendientes por la pandemia consolidando además esa actividad con giras internacionales un claro un claro ejemplo ha sido el gran éxito de la gira realizada en México el verano pasado visitando siete ciudades con un total de 14 funciones además su director artístico Rubén Olmo durante este año ha reivindicado la necesidad de recuperar los clásicos sin perder la vista a las nuevas corrientes mediante las presentaciones de tres estrenos absolutos Jacaranda Aurora y Pastorella y la recuperación de tres obras del repertorio un grito ritmos y finalmente el loco que se está viendo en estos momentos en el teatro de la zarzuela además de continuar las giras con la bella Otero e Invocación quiero hacer una referencia a la labor realizada por el centro de documentación de las artes escénicas y de la música al que el pasado mes de julio se incorporó su nueva directora Ana Fernández Balbuena que nos acompaña hoy aquí a lo largo de este año se ha celebrado el medio siglo de existencia del antiguo centro de documentación teatral ahora integrado en el CEDAM con la edición de un libro que recoge nuestra memoria escénica libro de un gran interés y una gran belleza quiero decir o al menos esta es mi opinión el CEDAM ha ampliado su actividad de grabación de espectáculos a algunos festivales como el de Almagro el de Mérida o la muestra de autor de Alicante y ha digitalizado 700 espectáculos de danza de los años 90 y 100 clases magistrales de música de esta misma década a cargos de figuras como Joaquín Achúcarro o Jaume Lagay incorpora de este modo nuevos fondos a su popular servicio de préstamo en línea la teatroteca que consultamos a menudo porque es realmente interesante el otro día gozaba viendo una me llevaba me retrotraía años de mi juventud viendo la maravillosa producción de luces de bohemia dirigida por Luis Pascual ha abierto una sala de usuarios dentro de su sede para que los usuarios puedan hacer la consulta en la mejor de las condiciones posibles en su edificio en la calle Argumosa de Madrid que permite la consulta de los fondos patrimoniales y los manuscritos inéditos con la incorporación de la nueva dirección que como sabéis antes ocupaba Javier se está trabajando en la visibilidad internacional del centro difundiendo la singular tarea que realiza única en Europa en su visión totalizadora para ello las inversiones en digitalización que estamos implementando a través de los fondos europeos nos permiten mejorar sus herramientas de difusión y sus potencialidades de cara al ciudadano el museo del teatro de Almagro a pesar de que el museo ha permanecido cerrado en marzo y junio se han incrementado las visitas presenciales en un 8% en comparación con el año 21 las visitas virtuales dirigidas especialmente a colegios han aumentado en un 52% respecto al año anterior así como su presencia en las redes sociales este año los fondos se han visto incrementados en un 10% debido a nuevas donaciones que agradecemos muchísimo y depósitos que se han organizado y en el que en este año se han organizado dos exposiciones temporales la primera coincidiendo su inauguración con la celebración del festival de teatro de Almagro dedicada a Gil Vicente Portugal y España en los albores del teatro europeo y otra inaugurada el pasado día 2 de diciembre titulada las poéticas del arte del teatro perdón del arte ofreciéndose visitas guiadas y teatrizadas otro de los hitos a destacar este año es el aumento significativo de la participación en exposiciones temporales que organizan otros organizadas por instituciones en distintas comunidades autónomas mediante el préstamo de fondos del museo el INAEM tiene ahora dos retos para con el museo ya que se va a abordar de forma inminente la rehabilitación de la nave adquirida en Almagro para guardar los ingentes fondos del museo guardarlos con respeto a lo que no se nos lega o con el debido respeto al que se nos lega y en segundo lugar la ampliación de sus salas de exposiciones y la elaboración de un nuevo proyecto museístico o sea que los objetivos del museo de Almagro que como está un poco lejos del centro y a veces no lo tenemos suficientemente presente su directora se sonríe pero es así son muy ambiciosos y hay que darle todo el apoyo posible me queda finalmente reseñar brevemente y ahora sí que ya termino esta larga y a lo mejor tediosa intervención que el año que viene prometo cambiar de formato porque esto no puede ser me estoy dando cuenta a lo largo de que voy desarrollando decía que me queda decir algo del centro de tecnología del espectáculo con su oferta de numerosos cursos de oficios escénicos que tienen una gran demanda y enorme prestigio entre los profesionales unos cursos que este año han sido reconocidos con el sello de calidad Madrid Excelente durante este año 2022 el centro ha profundizado en su línea de trabajo en favor de la inclusión con la firma de un convenio con la asociación plena inclusión y la colaboración con AECID ha impartido formación a técnicos de sonido e iluminación en Angola y El Salvador además el centro ha sido acreditado recientemente por la Comunidad de Madrid para la docencia de certificados de profesionalidad de luminotecnia maquinaria caracterización y utilería lo que supone un paso destacado en el camino para ofrecer titulación oficial en sus enseñanzas para terminar de repasar la actividad de las unidades de producción y gestión artística del INAEM quiero hacer una pequeña reseña a dos programas que se gestionan directamente desde los servicios centrales del INAEM me refiero a las jornadas de inclusión social y educación en las artes escénicas y de la música que este año hemos celebrado con gran éxito en Valencia contando con la complicidad de la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Cultura y con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Murcia y la Red Española de Teatros como ya se anunció en la clausura de esas jornadas en Valencia las jornadas llegarán en el 2023 a su decimoquinta edición con una nueva convocatoria que se celebrará en Cádiz en el mes de octubre coincidiendo con el Festival Iberoamericano de Teatro en este caso aprovecharemos también para celebrar en esa ciudad andaluza en esas mismas fechas una de las reuniones previstas en la agenda de la Presidencia Española de la Unión Europea dedicada precisamente a tratar sobre el tema de las artes escénicas y musicales inclusivas en el entorno europeo contando para ello con delegados de todos los países integrantes de la Unión Europea con objeto de poner al día la situación en cada uno de los países y buscar líneas de colaboración para mejorar la situación de los creadores y colectivos de este sector El otro programa con el que quería concluir esta intervención que lleva muchos meses trabajando es la colaboración con el Instituto Cervantes Acción Cultural Española EGID y la RESAT es la presencia española en junio de 2023 en la Cuatrineal Internacional de Scenografía de Praga en la que el Pabellón de España tendrá un programa ambicioso de actividades y colaboraciones artísticas y donde la zarzuela tendrá también un protagonismo especial y solo me queda daros las gracias por vuestra atención y dejar la palabra aquí para aunque sea de forma breve abrir el apartado de intervenciones algunas de ellas previstas y demandadas a través de los servicios del INAEM y otras de forma libre que tendrán que ser breves para terminar a una hora digamos razonable en cuanto a las intervenciones solicitadas hay cinco la primera es el corresponde a la a la vocal representante de la Asociación de Festivales de Música FMA Patricia Gaveiras Patricia Muchas gracias y muchas gracias a todo el equipo del INAEM por el trabajo que realizáis muchas gracias al director por la extensa información que nos ha dado y por incluso meter algún algún dato improvisado que ha tenido su mérito el hacer el hacer agradable la lectura yo quería comentar dos temas que creo que son importantes plantear dentro de lo que es este espacio de convivencia que es el el INAEM uno es relativo a los incentivos fiscales para las artes escénicas y la música los incentivos fiscales en artes escénicas y músicas entraron en el año 2015 es decir ocho años después de los del cine no sin embargo no fueron objeto ni siquiera los incentivos fiscales a la cultura del libro blanco que realizaron los expertos para la modificación del impuesto de sociedades parecía que la cultura no era ni siquiera objeto de interés en esa en esa gran reforma y mejora del impuesto de sociedades sin embargo estos incentivos fueron gravemente atacados y puestos en entredicho en una resolución de la dirección general de atributos del mes de julio creo que en este espacio del INAEM tenemos que pedir que se respete el esquema de los incentivos fiscales que sea transparente y que sea estable que no ponga en peligro de nuevo esa medida de financiación que ha sido una decisión política una decisión de país donde las artes escénicas y las musicales han sido declaradas estratégicas y que por eso se ha apoyado a través de los incentivos queríamos pedir al INAEM que se entere bueno que pida a la dirección general de tributos si quedan algunas resoluciones vinculantes pendientes de resolver en materia del artículo 36.3 o del 39.7 que puedan afectar a artes escénicas y musicales para que no nos llevemos ningún otro susto que además se informe del importe recibido en concepto de financiación por incentivos fiscales en el sector de las artes escénicas y musicales para que se vea que realmente no somos un sector pañaguado sino que es un sector que estamos recibiendo unas cantidades absolutamente razonables en este concepto y que también pedimos al INAEM que se asegure que mediante el otorgamiento de las certificaciones que se tienen que emitir a final de año de los incentivos estos incentivos vayan al tejido productivo estable de las empresas que se dedican a la producción de las artes escénicas y musicales y que además que lleguen al tejido de base a los espacios escénicos pequeños y a los espacios escénicos y musicales de pequeño tamaño y a la pequeña producción también queríamos plantear en este seno del INAEM la necesidad de crear una comisión de trabajo teniendo en cuenta la participación y la presencia de las comunidades autónomas de una mesa de trabajo para la modernización de las leyes de espectáculos desde la cultura obviamente sabemos cuál es nuestra estructura estatal sabemos cuál es con el pleno respeto que tenemos que tener las competencias de las comunidades autónomas pero es cierto que muchas leyes de espectáculos no se están teniendo en cuenta el que afectan al hecho cultural y que afectan a la producción cultural y es necesario que tengamos una mesa de trabajo para poder crear un marco homogéneo en esas leyes de espectáculos que respeten esta producción cultural nos referimos por ejemplo que nosotros acabamos de presentar desde la FMA unas propuestas de modificación en Madrid y en Cataluña a las leyes de espectáculos para que las producciones musicales tengan un régimen de licencia que sea seguro no puede ser que los festivales de música y algunas producciones estén recibiendo la licencia de actividad en el momento de abrir puertas cuando son empresas que están desarrollando la actividad desde 10 meses 12 meses antes tiene que haber un régimen de licencias en estas leyes de espectáculos que respeten esos tiempos y ese calendario de producción que empieza mucho antes y donde los productores musicales y los festivales de música están asumiendo compromisos económicos sin tener la garantía de que se les va a dar estas licencias de actividad con el riesgo que puede suponer no solo para ellos mismos sino también para los consumidores y el mercado que están comprando estas entradas entonces yo quería hacer un llamamiento a los representantes de las comunidades autónomas presentes en el INAEM para hacer esa modernización en las leyes de espectáculos son nuestros dos planteamientos muchas gracias yo creo que hacemos las intervenciones y contesto al final si no te parece mal Patricia pues entonces la siguiente intervención era estaba solicitada por Marta Oliveras y ha renunciado a participar seguidamente le correspondería a la vocal representante de la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza CECET Raquel Ramírez Hola muchas gracias sigue siendo prioritaria la danza para el INAEM en la última reunión del Consejo Artístico de la Danza celebrada el pasado mes de noviembre se puso de manifiesto en nuestra opinión que no en ella se nos trasladó que dos de los compromisos prioritarios del Ministerio de Cultura y del INAEM con la danza el Centro Nacional de Difusión de la Danza y el Centro Nacional de la Danza ya no estaban sobre la mesa y se nos dieron razones que únicamente podemos considerar fundamentadas en la falta de voluntad política simplemente se nos comunicó como un hecho consumado y se nos trasladó como una decisión inamovible e irrevocable el mismo gobierno que se había comprometido con ambos centros por considerarlos de máxima prioridad para nuestro sector ha decidido desechar ahora dos de sus proyectos estrellas y echar por tierra todas las horas de trabajo y el empeño puesto en ellos amén de todo el gasto realizado en su planificación y concepción por el propio INAEM este anuncio nos causó sorpresa estupor tristeza y frustración salimos de allí completamente desesperanzados la cancelación de estos dos proyectos específicos para la danza deja coja e incompleta la ya exigua política cultural existente para nuestro sector hagamos un poco de historia en septiembre y octubre del 2018 así como en la reunión del consejo del 13 de diciembre de 2018 se hicieron dos grandes anuncios por la directora general del INAEM uno por un lado se crearía el centro nacional de difusión de la danza a imagen del centro nacional de difusión de la música fundado en 2011 que se encargaría de la gestión fomento y difusión de la danza a nivel nacional e internacional por otro lado se crearía el centro nacional de danza que además de sede estable de las dos compañías nacionales y espacios de exhibición se pretendía que fuera centro nacional centro coreográfico en donde se desarrollarían residencias artísticas se impartirían talleres formación y se crearía cantera en palabras de la directora para ello se habían firmado acuerdos entre el ayuntamiento de madrid adif y el INAEM para crear dicho centro en unos terrenos de adif sería el centro nacional de difusión de la danza quien gestionaría la puesta en marcha del centro nacional de danza en la reunión del consejo de 12 de diciembre de 2019 se recalcó de nuevo que estas dos iniciativas eran acciones prioritarias en el 2020 para el apoyo decidido a la danza en España y se nos comunicó que se seguía trabajando en la elaboración del plan director del futuro ahora denominado teatro nacional de la danza un año después en la reunión del consejo de 17 de diciembre de 2020 y así se recogió en la propia nota de prensa del ministerio de cultura la directora general del INAEM volvió a expresar que uno entre los retos y objetivos para el 2021 la danza seguía siendo una prioridad para el INAEM dada la fragilidad de este sector agravada durante la pandemia dos se preveía poner en marcha el centro nacional de difusión de la danza en los primeros meses del 2021 ya que se encontraba en la fase final de los procedimientos administrativos que contaría con un presupuesto de dos millones de euros incluidos en los presupuestos generales del estado de 2021 como presentó el ministro ese mismo día a pesar de dicho compromiso el centro nacional de difusión para la danza no se puso en marcha en el 2021 y en la reunión del consejo de 10 de diciembre de ese mismo año la directora general del INAEM explicó que se estaba trabajando en ello y se estaba pendiente de que el ministerio de hacienda y función pública aprobara la plantilla de personal necesaria para ello en este mismo consejo se nos indicó que se habían avanzado con adif y con el ayuntamiento de madrid y la distribución de los espacios en los 40.000 metros cuadrados asignados y que el ayuntamiento debía ser el plan director de distribución de los terrenos en junio de este año el nuevo director general del INAEM Joan Frasén Marcos a pregunta de la vanguardia contestó que no hacía falta un centro en Madrid para la danza y que había teatros muy apoyados en el INAEM en otras comunidades autónomas como el Mercat de las Flores mostrando su desconocimiento en cuanto a las decrecientes aportaciones del ministerio a este consorcio así como al insuficiente espacio disponible en el mismo por no hablar de la inviabilidad de que sirva como sede para las propias unidades de producción del ministerio en octubre de este año el Gobierno en respuesta a dos preguntas parlamentarias informó de que no existía un plazo de previsión para acometer la futura construcción del Teatro Nacional de la Danza escudándose en que se está a la espera de la elaboración de dos planes por parte del Ayuntamiento de Madrid y Adif y también que se estaba a la espera de que se resolviera el proceso administrativo para dotar de personal al Centro Nacional de Difusión de la Danza pues bien en el pasado Consejo Artístico de la Danza se nos dijo que no iban a haber un Centro Nacional de Danza porque no se daban las condiciones subjetivas y objetivas para ello aludiendo a meras dificultades administrativas de aprobación de los planes por las otras partes implicadas que sirvieron de excusa para descartar completamente y de una vez por todas este proyecto por razones políticas también se adujo que la sede oficial de la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España era ya el Teatro de la Zarzuela y que se intentaría en lugar de crear el Centro Comprometido incrementar el número de días que la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Nacional de España pueden exhibir en el Teatro de la Zarzuela como si eso fuera suficiente para subsanar la falta de un centro nacional específicamente dedicado a nuestra disciplina y como si eso fuera demandado por el sector y lo prometido por el Gobierno en su momento ¿Hubiera bastado para la Compañía Nacional de Teatro Clásico una sesión similar en el Centro Dramático Nacional en lugar de disponer de un espacio propio como el Teatro de la Comedia? ¿O la Orquesta Nacional de España algo más de programación en el Palau de la Música en vez de disponer de un auditorio nacional? También les dijeron que no iba a haber un Centro Nacional de Difusión para la Danza porque el Ministerio de Hacienda y la Función Pública es decir el mismo Gobierno no ha autorizado al INAEM el personal para ello El único Plan Nacional para la Danza que ha habido en este país se aprobó en 2009 está aquí para cubrir el periodo del 2010 al 2014 y hoy 12 años después se puede volver a aprobar sin necesidad de cambiar ni una coma porque no se ha hecho nada de lo que estaba previsto y no se ha vuelto a aprobar nunca un Plan Nacional para nuestra disciplina en lo que entendemos que es una flagrante dejación de competencias por parte del Ministerio de Cultura por lo tanto y vista esta desoladora situación preguntamos ¿qué política cultural específica tiene para la danza el INAEM en la actualidad? ¿y cuáles son los objetivos a alcanzar que se ha fijado para este año 2023? Dos ¿cuáles son las verdaderas razones para que se hayan desechado los dos proyectos más importantes para la danza en los que se ha empleado tanto tiempo esfuerzo y dinero y se habían puesto tantas esperanzas? Y tres ¿cuánto tiempo creen que en las condiciones actuales de abandono institucional puede continuar existiendo la danza profesional en España? Y para finalizar reivindicamos la creación de un centro nacional para la danza en España que disponga tanto de un espacio escénico de exhibición como de un centro coreográfico para la investigación y creación así como de una oficina de promoción nacional e internacional de la danza creada en España Muchas gracias Tiene la palabra el vocal o la vocal representante de la comunidad autónoma de Baleares que debe intervenir porque no está aquí a través de métodos telemáticos No, no está Pues no está Seguimos con el quinto punto que lo planteará el vocal representante de Artes Escénicas para la Infancia y Juventud Te veo Sara Saez que antes ya ha intervenido Hola Sara No se oye Ahora te vemos Perdona pero no te oímos Hola Ahora 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 te oímos Es que no sé vosotros pero aquí por TUM hay alguien que tiene un micrófono abierto y está creando un poco de interferencias Entonces espero creo que es un Redmi Note 9 Creo que ha dejado el micrófono abierto ¿Se oye? Ahora creo que lo sé Sí, se oye bien Muy bien Bueno, muchísimas gracias Buenos días a todos y a todas Lo primero me gustaría disculparme por no haber podido asistir de manera presencial hoy ahí como tenía previsto pero motivos de salud me lo han impedido Agradezco la posibilidad que tenemos de poder estar vía telemática algo que nos ha dejado el COVID y que está bien aprovechado quería agradecer en primer lugar y como ya he hecho el año pasado la disposición del INAEM y en concreto a la nueva subdirección porque sabemos que han hecho todo lo posible porque los cambios de personal sucedidos en este último año no nos afectaran para la firma y puesta en marcha de este convenio que dará continuidad al circuito Audaces una edición más circuito que ya se ha comentado anteriormente para audiencias escolares impulsado por el INAEM y coordinado por las asociaciones Alcitej y Teveo y que se está llevando a cabo durante el curso escolar 2022-2023 y que este año ha incluido en su catálogo un total de 23 espectáculos de todas las franjas de edad y 15 espacios seleccionados extendiéndose esta edición a 11 ciudades y municipios de 7 comunidades autónomas distintas 23 compañías de 12 comunidades autónomas con espectáculos que dan cabida a diversos lenguajes disciplinas o formatos escénicos desde el circo a la danza pasando por la dramaturgia contemporánea y el teatro de objetos con un total en el curso escolar de unas 140 representaciones y unas 107 actividades complementarias solo son breves datos no tenemos los datos de asistencia total de público obviamente porque se está llevando a cabo en este momento pero nos gustaría recoger y recogeremos estos datos para poder presentarlos en el cuando acabe la edición en el próximo consejo y con estos breves datos solamente queremos poner de nuevo en valor este proyecto su necesidad de continuidad y aunque sabemos que será difícil quizá mantener los convenios pues transmitir esa necesidad de dar continuidad a un proyecto como este ya sea en concurrencia competitiva o cualquier otra otra modalidad en este circuito no solo nos hemos ocupado de la exhibición sino que hemos abierto un camino hacia un modelo de trabajo en cuanto a mediación y desarrollo de audiencias que ha comenzado a cambiar la forma de trabajar y de interrelacionarse tanto los artistas como los educadores como los gestores culturales un modelo que pretende poner el foco en la mediación y el desarrollo de audiencias y es que seguimos preocupados con la desaparición del público infantil y juvenil como público tras la pandemia hemos notado como no solo ha descendido el número de espectadores sino que además se han perdido algunas de las buenas prácticas que tanto trabajo nos había costado conseguir y que desde TVO recogimos en su día nuestro protocolo de exhibición y que vemos que se han ido extraviando algunas de esas prácticas por motivo de la pandemia y de la vuelta a esa normalidad por ello desde TVO queremos elaborar una campaña de comunicación para volver a atraer al público a los teatros y a la que nos gustaría que se sumara el INAEM y por supuesto todas aquellas asociaciones que lo consideren oportuno y en su día trasladaremos qué tipo de campaña queremos comunicar para terminar siendo TVO una asociación compuesta por compañías profesionales no puedo no transmitir la gran preocupación por la resolución de las ayudas y los trámites que se gestionan desde el propio INAEM y que hacen que sea muy difícil para las pequeñas y medianas empresas el poder organizar sus agendas y sus giras sin saber en plazos adecuados si van a recibir o no ayudas y en qué cantidades las ayudas consideramos que no deberían ser escollos que pongan en riesgo nuestras estructuras sino todo lo contrario estamos convencidos de que son ustedes conscientes de esta problemática y sabemos que se va a trabajar porque así nos lo están transmitiendo con plazos más adecuados así que esperamos que las próximas convocatorias nos proporcionen algo más de estabilidad estos plazos por supuesto y como siempre nos ponemos a disposición del INAEM para trabajar conjuntamente en estas cuestiones o en cualquiera que competa al sector de la infancia y la juventud y nada más desearle a todos un buen día y muchas gracias 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 En reuniones y esperemos y esperemos que con el trabajo conjunto de vosotras desde la sociedad civil y desde nosotros desde la parte de la administración en resolver el tema o mejorar el tema que afectan a los temas de los incentivos fiscales no solamente el INAEM está comprometido en ello está el conjunto del ministerio y eso hubo una prueba evidente en una reunión conjunta que mantuvimos vosotras FAETEDA el INAEM y la subsecretaría que estaba allí representando el conjunto es un tema que nos preocupa que estamos intentando y que algún pasito se está dando pero nos queda mucho mucho tramo por recorrer y lo vamos a recorrer juntos y lo que quiero manifestar aquí es nuestro compromiso no solamente el mío personal que por supuesto está ahí sino el del ministerio en general y el de la subsecretaría en particular para abordar estos temas que tienen que ver con los incentivos fiscales y las problemáticas que has contado y que a mí me has enviado en relación con el otro punto es más difícil bueno no sé si es más difícil pero es más complejo vamos a llamarlo así el INAEM el Estado tiene unas competencias las comunidades autónomas tienen otras y los municipios tienen otras y como es normal son muy celosos de sus competencias y nosotros ni pretendemos ni tenemos ningún tipo de autoridad sobre las mismas en todo caso yo lo que te ofrezco en este punto nosotros de vez en cuando y ahora seguramente antes de final de enero nos reunimos con los y las directoras generales que se ocupan de lo mismo que se ocupa el INAEM y tenemos aquí por ejemplo al representante de la Generalitat Valenciana en plantear este tema en una reunión de estas y ponerlo como un punto del orden del día y si se considera que vosotras podáis participar en esa reunión emitiendo un informe para ver cómo se pueden resolver esas problemáticas que son muy complejas porque ahí colisionan diversos tipos de interés como tú bien sabes el interés del ciudadano el interés de los artistas el interés de los promotores y hay que buscar un equilibrio que deje es más fácil pero lo mejor de las voluntades para poder avanzar en cuanto al tema que ha presentado a Raquel Ramírez bueno a mí me ha causado mucha sorpresa el tono y las formas en que se ha expresado Raquel es decir el INAEM no ha hablado jamás jamás y este director general tampoco de que se cancela nada no hay nada cancelado y para que conste en acta delante de este consejo que quede claro que no se cancela nada no hay cancelado nada que el INAEM hace muchos años me referiré a los últimos ha tenido una política de danza que se puede calificar de insuficiente pero no se puede decir que no ha habido política de danza no citaré temas concretos porque en relación a la pregunta concreta lo que he dicho en la vanguardia yo rogaría que cuando se citen las palabras de una persona en una entrevista se cite la totalidad de la entrevista no una parte porque no es exactamente lo que dije yo eso yo no dije que no hacía falta un centro nacional de la danza no lo he dicho nunca dije que no tenía por qué estar en Madrid que no tenía por qué estar en Madrid no dije nada de el SPAI del Mercat que conozco personalmente y he trabajado en su definición y en su desarrollo junto con su creador Francesca Sadesus a que le tengo una gran admiración y respeto sé muy bien lo que es el Mercat de las Flores y sé lo que costó ponerla en marcha y participé ahí afortunadamente para mí no dije que el centro de danza tenía que ser el Mercat de las Flores y si alguien lo entendió sí no era mi intención de decirlo en cuanto al centro nacional de difusión de la danza en concreto a lo que has comentado de esas relaciones con el ayuntamiento de Madrid Adif y el INAEM nuestro secretario general va a las reuniones que se convocan por lo tanto no hay nada de cancelación nuestro secretario ¿cuál fue la última reunión? en noviembre fue la última reunión lo que ocurre es que para hacer una construcción de un teatro como es el caso se requiere primero disponer de un solar que no disponemos de ese solar ese solar está ahí y es propiedad de Adif no es del INAEM ni del Estado por lo tanto ahí hay una primera dificultad y una segunda emprender un plan de reforma urbanística que le corresponde al ayuntamiento de la capital y la tramitación de un plan de reforma urbanística es una tramitación larga no larguísima porque para conceder una licencia para arreglarte el cuarto de baño de tu casa no sé si tú te has te ha pasado pero dura muchos meses mira se ríe será que tu voz o sea que de cancelación nada el centro nacional de difusión de la danza para dar respuesta a las dos preguntas el centro nacional de difusión de la danza no se puede poner en marcha porque no hay personal para gestionar ese centro y podemos crear el centro claro podemos crearlo en el boletín oficial del Estado sin personal sin personal presupuesto yo he revisado los presupuestos no hay ningún presupuesto en los presupuestos generales del Estado de este año que todavía está vigente que diga una partida otra cosa es que hubiera una previsión en el capítulo 2 del presupuesto pero eso no es que haya una dotación para ese centro y el problema del centro no es la creación sino es que si no tiene personal y Hacienda no nos lo autoriza no podemos crear pero eso no es una manifestación en cualquier caso de voluntad política es una acomodarse a las circunstancias un ver cómo podemos avanzar esa es la actitud que tiene el INAEM su director y su equipo de gestión y creo que es injusto con los papeles objetivos en las manos decir que la danza es un sector que no se tiene en cuenta que no se respeta que no se promociona y que no se difunde porque no es cierto y para un ejemplo las dos compañías de lanza y el dinero que se transfiere a los proyectos que se presentan en el INAEM tanto en las propuestas que aparecen con motivo de las convocatorias ordinarias como en las convocatorias financiadas con fondos europeos esto es lo que tengo que decir y vuelvo a reiterar de cancelación de suspensión de abandono nada de nada porque no es cierto y yo no lo he dicho nunca en cuanto a la intervención de Sara Saez de TVO has planteado un tema que creo que es de interés general porque ha habido una serie de proyectos en el ámbito del teatro de la música y de la danza que han sido apoyados y hablaba Jaime de forma extensa con fondos europeos y estos fondos europeos tienen fecha de caducidad se acaban ¿qué va a pasar luego con los fondos europeos? pues que tendremos que gestionar con los fondos que nos asignen los presupuestos generales del Estado no hay otra y entonces tendrán esos proyectos ver cómo se consolidan cómo se desarrollan con los fondos de los presupuestos generales del Estado no decir otra cosa no es posible porque no van a existir esos fondos no van a existir en cuanto al tema de la preocupación que ha manifestado Sara en relación a los procedimientos administrativos mira aquí hay cosas que podemos mejorar si nos ponen los recursos necesarios pero hay cosas que son imposibles de mejorar nosotros en España por la razón que sea tenemos una legislación muy garantista ¿eso qué quiere decir? pues que los procedimientos son muy largos eso quiere decir que desde que se convoca en el mes de febrero del año las subvenciones públicas o las convocatorias a la concurrencia hasta que se conceden pasan muchos meses excesivos hay una causa que es la cantidad de proyectos que se presentan en relación con los recursos humanos disponibles y ahí pese al esfuerzo de nuestros funcionarios llegamos donde llegamos y dos la complejidad del procedimiento es decir si el procedimiento administrativo dice que hay que estar tres semanas dos semanas equis días pues en exposición pública para que se puedan realizar pues algún tipo de reclamación algún tipo de reposición algún tipo pues tenemos que respetarlo y eso hace que los procedimientos pues se alarguen en exceso vamos a tratar de y así lo estamos haciendo y aquí tengo que reiterar creo que por tercera vez entre lo que ha dicho Antonio y lo que he dicho yo antes la colaboración la implicación del conjunto de funcionarios y laborales que trabajan en INAEM en toda su extensión para dar cumplimiento para estar ahí en sintonía con el sector y dar respuesta a las necesidades pero si hay un periodo de 15 días hay un periodo de 15 días y ya puedes realizar el doble de trabajo o el doble de personal que no te lo puedes no te lo puedes saltar aquí está la lista de ah perdón hay un una cuña publicitaria que es el resultado de las votaciones que ya la tiene José María bien las votaciones para el quinto y sexto vocalía de la comisión ejecutiva de las asociaciones federaciones y organizaciones estatales de los actores de música danza teatro y circo pertenecientes al consejo estatal ha resultado sería la vocalía quinta con 29 votos la red española de teatros auditorios circuitos y festivales de titularidad pública y vocalía sexta la coordinadora de salas alternativas con 12 votos así que han sido un total de 172 votos posibles y se han contabilizado 118 con 2 nulos total un 68 60 de participación así quedaría por tanto pues con esto tenemos constituido el consejo estatal para el ejercicio del 23 bueno pasamos al a los juegos y preguntas hay una dos tres cuatro cinco 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 peticiones rogaría a los que van a tomar la palabra que fueran lo más breve posible porque son ya las tres menos cuarto la primera que nos ha llegado es de Jesús Cimarro de Faetera Sí la pregunta es muy sencilla han salido menciones en prensa de que va a haber una remodelación del INAEN entonces queríamos un poco que el director general nos informe cómo está este asunto contesto al final o sí bueno pues la siguiente palabra la ha pedido José Expósito Alcocerra bueno esto no es una pregunta simplemente va a ser una información queríamos informar al consejo de que el sector de circo lleva trabajando en una mesa para poner en común los temas más relevantes hicimos un análisis de los planes que hubo desde los años 80 hasta ya entrado este siglo constatamos que esos planes terminaron en un cajón de los distintos gobiernos y que no tuvieron ejecución tampoco tenían presupuesto y pensamos que era mejor tener unas pequeñas líneas de trabajo para empezar a trabajar los puntos que vamos a leer son los siguientes reivindicar la creación de la subdirección general de circo es una reivindicación histórica quizás ahora con esa remodelación pues podría ser el momento mejorar el régimen laboral y profesional es algo que no solo afecta a las instituciones sino que nos afecta también a nosotros como organizaciones nos implica establecer un esquema de titulación oficial en circo regular la formación e impulsar su presencia en todos los niveles educativos incentivar y ayudar a la circulación del circo en carpa calle teatros ferias y festivales impulsar la creación de una red de ciudades amigas del circo que marque un buen funcionamiento y relación entre los circos las entidades locales y la administración conseguir un registro único autonómico para las instalaciones itinerantes temporales que regule las licencias definitivas de funcionamiento del circo conseguir la mejora de las ayudas del circo y la elaboración de políticas públicas destinadas al circo esto tiene vinculación con lo que decíamos antes de tener un plan o una agenda igual es necesario ser más humildes pero cumplir con una agenda de pocos puntos pero que tenga una dotación económica para poder ser llevada a cabo necesitamos dejar de dar palos de ciego necesitamos algo más que planes que terminan en el cajón necesitamos políticas públicas acompañadas de dinero por eso queremos vuestro apoyo compañeros de la danza de la música y del teatro queremos poner fin a este circo de los remiendos para que el circo deje de ser el corazón olvidado de las artes escénicas pasaremos un documento para el consejo y nos gustaría no solo el apoyo de INAEM sino también el apoyo de todas las artes escénicas y musicales muchas gracias gracias la siguiente petición está formulada por Alberto Gandío buenos días antes de nada queremos agradecer la creación en el año 2021 de las ayudas que hubo para las empresas gestores a las privadas de música en vivo que desarrollaron programaciones de músicas musicales estables queríamos saber si podemos contar con una nueva ayuda en el año próximo tal y como fueron los anteriores simplemente esto muchas gracias muy bien Alberto ahora Mariano Pilar hola buenos días no se se oye si muy breve también simplemente preguntar si en el programa platea nos preguntan nuestros socios si habría opción de haber una categoría de música coral nada más muy bien Manuel González brevemente también se me escucha agradecer a Linaem antes que nada el interés por el circo este año sin duda hay un cambio y así lo estamos percibiendo se nos escucha y se nos tiene en cuenta y por eso no deja de sorprendernos que en la campaña hambre de cultura no exista una sola imagen ni una ligera alusión al circo en esa campaña y nos gustaría saber el motivo gracias bueno creo que esta ha sido la última en relación con con la pregunta de Jesús o la consideración de Jesús el tema de la reforma de Linaem no es un tema nuevo es un tema que lleva muchos años sobre la mesa y primero tengo que decir algo en relación con lo que ha salido en los medios de comunicación eso que ha salido en los medios de comunicación no es una comunicación oficial que haya transmitido el Linaem ni el Ministerio de Cultura por lo tanto está ahí pero no es una información que creemos que la reforma de Linaem es una cosa necesaria creo que nadie lo pone en duda el problema no es si hace falta una o no que creo que todo el mundo está de acuerdo en que sí sino cómo se ha de hacer esa reforma iremos viendo cómo se desarrolla y naturalmente informaremos cuando tengamos alguna propuesta concreta y precisa que en este momento no está sobre la mesa hay diversos documentos hay diversas opiniones hay informes de hace muchos años hay informes de la etapa de la directora general Amaya de Miguel hay mucha documentación afortunadamente y después hay mucha experiencia acumulada en las estructuras propias del Linaem por lo tanto iremos informando y lo que sí que tiene que quedar claro es que lo que ha salido en el periódico no es una información oficial en relación con el tema de de la que ha pedido José o que ha planteado José Expósito el tema de de la de las de las de las condiciones laborales del tema del circo y de todo el tema que has planteado yo creo que hay una una plataforma o un organismo no sé cómo llamarlo en el cual todas esas reivindicaciones se discuten se han discutido y se van discutiendo y sobre la base de esa discusión con el sector vamos avanzando alguien ha dicho que las cosas van un poco mejor aunque quedan muchas cosas por hacer pero yo lo que te ruego José ya lo has dicho es que la ese documento que tenéis no lo hagáis llegar y nosotros lo pondremos encima de la de la del grupo de trabajo que configura el consejo artístico del circo para discutirlo las veces que haga necesario y ver yo creo que ciertas afirmaciones no responden a la realidad pero eso es opinable naturalmente Manuel González decía que por qué el circo no aparece en la campaña hambre de cultura pues yo no lo sé yo tampoco lo sé y no no te puedo contestar porque no tengo respuesta a la pregunta la asociación española de directores Mariano Pilar la música coral hasta donde yo sé y aquí está el subdirector de teatro de música perdón para enmendarme si no digo lo cierto está constituida en buena parte no exclusivamente pero en buena parte por coros que son no profesionales no quiere decir eso que no tengan calidad sino que no son profesionales y el circuito platea está pensado para eso para las producciones escénicas que promueven profesionales por tanto no creo que ese sea el marco habría puede ser que haya otras maneras de apoyar al mundo coral que por su configuración y características creo que deben ser las comunidades autónomas las que apoyen de manera clara y decidida ese sector más que una organización como el INAEM que tiene ámbito nacional lo cual no es incompatible son actuaciones que pueden ser paralelas pero creo que el marco no es platea y finalmente Alberto Grandío pregunta si se mantendrán las mismas líneas de ayudas el INAEM publicó el año anterior como os hemos dicho estamos trabajando en la convocatoria para el año próximo en principio la idea la intención es mantener el máximo de líneas veremos pero en cualquier caso lo que hemos dicho lo reitero cuando tengamos la propuesta os la enviaremos para someterla a vuestra consideración enmienda y comentarios del tipo que sea yo no tengo ya más temas son las las tres de la tarde de todas maneras muchas gracias seguramente tendremos que repensar el funcionamiento de este consejo porque creo que hay que buscar modelos un poco más prácticos y menos tediosos que el que hemos tenido hoy de todas maneras a los que habéis tenido la paciencia de quedaros hasta este momento muchas gracias y hasta pronto gracias aplausos 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 aplausos